Vamos en este módulo a empezar a aumentar un poquito la complejidad de uso de GBSIC Desktop para análisis de datos del delito, en este caso siguiendo trabajando con la visualización de datos pero empezando a aplicar nuestros primeros geoprocesos. Bueno, por un lado vamos a empezar añadiendo una de las capas que tenemos en nuestro curso, la de recintos policiales con la que ya hemos trabajado en módulos anteriores, que veis ahí, y ahora vamos a añadir desde favoritos la de delitos, la podríamos añadir también de la manera más tradicional mediante el botón de añadir capa pero teniendo en favoritos, pues bueno, mucho más rápido. Y ahora vamos a seleccionar todos aquellos delitos que son de tipo burglary, aquellos que están relacionados con asalto a un local o una vivienda. Es ahí que nos ha hecho una selección y ahora, como hemos visto en módulos anteriores, lo vamos a exportar a una nueva capa a la que vamos a identificar con un nombre que nos represente el tipo de delito que estamos analizando y recordar siempre, teniendo la precaución, de indicarle que solo nos exporte los registros seleccionados, que son en este caso cerca de 4.000 de los 15.000 existentes. Voy a eliminar la otra capa para que no me moleste. De acuerdo, y ya tengo ahí la capa de trabajo. Tengo ahí la tabla de atributos, vamos a comenzar la edición y dentro de todos los atributos existentes vamos a ver cómo mediante la herramienta del gestor de campos yo puedo eliminar campos, puedo renombrar campos o añadir también campos desde aquí. Entonces hay muchos campos que pueden molestarme, no son necesarios y en este caso lo que estoy haciendo es borrarlos desde aquí en lugar de ir seleccionando un campo uno a uno y dándole a la herramienta de eliminar columna. Es una manera muy rápida de poder cambiar todos los campos de una tabla tanto añadiendo como renombrando como eliminando. Vamos a añadir y vamos a añadir un campo nuevo, en este caso de tipo entero que va a tener un valor de uno. Este campo tiene su sentido porque lo vamos a utilizar en un geoproceso que nos va a servir para contar el número de delitos de esta tipología que hay en cada uno de los polígonos de otra capa. Entonces una manera de hacerlo es añadirle un campo numérico de valor uno. Si este campo numérico indicara otro tipo de valores haría el sumatorio no de uno en uno, de unidad a unidad, sino del valor que hay ahí acumulado. Ahora dentro de herramientas veis que hay una opción de menú que se llama geoprocesamiento y ahí hay una herramienta que es la caja de herramientas que también tenéis como botón. Está muy interesante y la vamos a utilizar muchísimo durante el curso porque nos permite aplicar geoprocesos o algoritmos a nuestra información. En función de las relaciones espaciales, obtener cartografía derivada. Esto es muy interesante para hacer el análisis de los datos del delito. Como hay tantos geoprocesos, más de 350, es muy útil utilizar el buscador de la parte inferior para buscar aquello que nosotros necesitamos. En este caso, nuestro primer geoproceso lo que vamos a ver es el enlace espacial por polígono. Aquí veis que nos abre esta ventana en la cual tenemos una serie de capas. Nos pide una capa de polígonos, que es la que tenemos de los recintos policiales y una segunda capa de puntos, que es la de los delitos. Lo que vamos a decirle es que nos introduzca dentro de cada polígono el número total de delitos que hay como campo. Por eso vamos a utilizar el campo que hemos creado con valor 1. Por lo cual nos va a sumar todos los elementos o hechos delictivos que han ocurrido en cada polígono. Hace el proceso, que es un proceso relativamente rápido, y ahí veis que ya me ha creado una capa nueva de polígonos en la cual, lógicamente, en Central Park no hay ningún delito a un local o domicilio. Y en el resto, pues tendremos en su tabla de atributos, en su tabla de atributos tendremos el número total, el contador, el sumatorio de los delitos producidos. Como lo incluye con decimales, para que quede un poco más fino, lo que vamos a hacer es añadir un nuevo campo, en este caso entero, porque en este tipo de información no tiene ningún sentido tener decimales. Y con la calculadora de campos le vamos a decir que el campo creado con el sumatorio de delitos, nos lo introduzca ahí como un entero. Y ahí lo tenemos, 24, 30, 43, 21. Ahora, con esta información ya podemos empezar a aplicar distintas simbologías a un campo numérico, que nos permitirán representar la información de manera muy gráfica y tener muy claro donde hay una mayor problemática con este tipo de delitos y donde es un delito menos frecuente. Dentro de los tipos de simbología veis que hay uno de intervalos, este es uno de los más utilizados para datos numéricos, que al final define una serie de rangos numéricos, unos colores y nos genera los intervalos que cumplen con esas condiciones. En este caso le hemos dicho cinco intervalos, con lo cual crea esos cinco rangos numéricos que permiten también identificar donde hay mayor problema o no. Esos datos que genera de manera automática los podemos definir y indicar de dónde a dónde, cuál es el valor mínimo y máximo de cada uno de los símbolos de la leyenda. De 0 a 10, de 11 a 50, etc. Esa es la parte que lee los atributos y representa según el valor que tienen. Y luego a la parte derecha lo que vamos a tener es una etiqueta en la cual podemos poner cualquier cosa, lo que nos dé la gana. Y es lo que va a aparecer en la tabla de contenidos y que puede aparecer en otros documentos como cuando insertamos la leyenda en un mapa para su impresión. 101 a 150, veis que el valor máximo es 112, con lo cual ya no tendría sentido esa última y la he eliminado. Con lo cual al final realmente estoy dejando cuatro intervalos. Y aquí podría poner de 0 a 10 o podría poner cualquier otro texto. En este caso de 1 a 10, de 11 a 50, etc. Las leyendas las podemos guardar, ahí veis que hay un botón también de más opciones donde se pueden guardar para poder utilizarlas en nuestros proyectos de GVSIC. Como comentaba no tienen por qué ser números, lo que aparezca ahí puede aparecer cualquier cosa, entonces podemos por ejemplo indicar la frecuencia de un delito como baja, media, alta o muy alta. De esta manera una tabla con muchísima información la estamos convirtiendo en una imagen que permite identificar exactamente qué está pasando en el territorio. Hay otras leyendas que nos permiten interpretar la información desde otros puntos de vista. Vamos a ver alguna de ellas. La densidad de puntos realmente lo que nos va a hacer es, a partir del campo que nosotros le indiquemos, imagínate este de densidad de puntos, dibujar un punto por cada uno de los valores que le introduzcamos. En este caso por un lado vamos a definir el tamaño del punto, vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor y aquí es la parte importante donde le indicamos el valor. Si le decimos valor 10, por cada recinto policial donde haya más 10 o más delitos va a poner un punto. Realmente nos está, como dice su nombre, haciendo una leyenda de densidad de puntos. En aquellos recintos policiales que hubiera menos de 10 delitos no aparecería ninguno. Esos puntos son aleatorios, no quiere decir que justo donde cae haya 10 delitos. Por ejemplo, si le ponemos 50 vemos el cambio en el cual todas aquellas zonas o áreas policiales, recintos policiales donde hay menos de 50 delitos no se ven representadas. Tenemos muchas leyendas, podéis ir probándolas porque hay un poco de todo. Una muy interesante que ya vimos en uno de los primeros módulos del curso es la de mapa de calor que nos indica también de manera muy gráfica la densidad de un determinado delito. Ahí, pues bueno, podemos jugar con los colores para identificar claramente de una y mayor densidad de un determinado delito. Como veis, la interpretación es bastante distinta dependiendo del tipo de leyenda que queramos visualizar y nos puede interesar jugar con varias de ellas para poder saber exactamente qué está ocurriendo. Hay también leyendas complejas en este caso os lo comentamos para que vosotros podáis experimentar con ello en la cual vamos a aplicar una leyenda del tipo que queramos de una escala a otra escala y podemos tener tantas como queramos en función de la escala. Otra muy interesante es la de símbolos puntuales que lo que hace es que nos muestra mediante un círculo en esa visualización por píxel el número de elementos geométricos que hay. En este caso, al ser sobre una capa de polígonos no tiene tanto sentido. ¿De acuerdo? Indicamos que hay tres polígonos en píxeles de tamaño de 50 o uno cuando nos acercamos pero para datos puntuales de delitos puede ser muy interesante para saber la concentración de delitos que hay y no haber visualizado todo un montón de puntos que nos permiten realmente identificar qué está pasando. También tenemos leyendas como la de símbolos proporcionales o símbolos graduados que es muy parecida a la de intervalos pero en este caso nos va a representar la intensidad de un determinado atributo en este caso el número de delitos mediante el tamaño de un símbolo. Podemos utilizar cualquier símbolo dentro de los disponibles en GBSIC. Y como os comentaba podemos cargar y guardar este tipo de leyendas tanto en formato SLD como GVSLEG que es el propio de GVSIC y es el recomendado para trabajar con las leyendas en GVSIC. Bueno, para acabar otra leyenda que es muy interesante es la de expresiones. En este caso lo que vamos a poder decirles es que nos represente con un determinado símbolo aquellos elementos que cumplen una condición algo parecido a lo que decíamos cuando hacíamos selección por expresión o cuando utilizamos la calculadora de campos. En este caso le puedo decir que me represente de un determinado color aquellos elementos cuyo atributo aquellos recintos policiales cuyo número total de delitos sea mayor de 50. Voy a poner un símbolo de tramado porque veamos no solo de colores y ahí estamos viendo aquellos recintos policiales que cumplen con esa condición. De este modo podemos además visualizar solo un determinado tipo de elementos y con esto acabamos este módulo. ok ok que nos encontramos vamos a ver por elitos un énigrófono que nos casamos